ahora sí buenas tardes a todos vamos a dar inicio al live de hoy y como siempre vamos a dar chance a que más personas se conecten a todos Ya tenemos 50 personas conectadas. Vamos a esperar un momentito que se conecten más personas para empezar el live del día de hoy. Hoy se trata de la receta de galletas mangueadas. Es así, ¿verdad? Vamos a hacer galletas mangueadas. Ahí están conectándose los amigos. Tenemos 60 personas conectadas. Para Sebastián, le contestamos. Vamos a hacer galletas mangueadas. Deatriz Quintanilla, un saludo. Está conectada. María Escalante dice que volvió. ¿A dónde andaban? 80 personas tenemos ya. Vamos a esperar que llegamos a poco así. Vamos a ir ya. Saludos a Katia Sánchez que está conectándose ahí. Tenemos 100 personas ya conectadas. 100 personas ya conectadas. 105 personas. Muy bien, vamos a venir. Vamos a iniciar el live de hoy. vamos a hacer una galleta mangueada básica aquí ustedes pueden hacer las variantes que crean necesarias que les guste, por ejemplo, pueden poner coco, maní, otra esencia pueden poner un punto de jalea o como más guste, pueden usar la boquilla de su preferencia siempre y cuando sean boquillas un poco grandes para que permitan pasar la galleta aquí vamos a usar harina fuerte, ¿por qué harina fuerte? para galletas porque quiero que esta galleta no se expanda mucho si es una harina muy débil vamos a tener problemas de que la galleta se va a expandir mucho entonces prefiero una harina fuerte vamos a empezar poniendo lo que es grasa y azúcar grasa, azúcar, esto es sal grasa, azúcar y sal con huevos y leche un poquito de esencia y vamos a poner a cremar estos ingredientes si hay preguntas podemos pasarlos a mitad, ¿verdad? muy bien república dominicana te mandan saludos 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 un segundito que vamos a... nuevamente Santo Domingo, república dominicana saludos saludos Pérez Celedón, saludos a Pérez Celedón a... a Flor y Alvarado Vamos a ver un segundo. Aquí entonces. Desde Guatemala, saludos también. Bien. Estamos... ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos preguntan galleta manguiada. Muy bien. Tenemos los ingredientes que vamos a cremar. Vamos a poner velocidad. Vamos a escupir. Vamos a escupir. Vamos a escupir. Vamos a escupir. ¡Gracias! Saludos para Raúl Trejos Muy bien, aquí voy a incorporar la harina y vamos a mezclar Pregunta que si los ingredientes los vamos a dejar ahí colgados Siempre quedan en el video Siempre quedan en el video los ingredientes Ok Vamos a ver un poquito más de batido Desde Chile nos mandan saludos Fabián Saludos para la gente de Chile Esta receta es bastante rica Lo de vos Como les explicaba anteriormente Hacer variantes Poner coco, mani, almendras Puedo poner este Cualquier sabor Aranja Claro, como más les guste En este caso usamos Painilla Solo con una o dos Y esto básicamente ya esta Es una receta muy rápida esa Y nos va a permitir hacer galletas de muchos sabores Y una textura bastante rica Estefany te da las gracias por la receta del bizcocho Dice que le quedaron Que son una delicia Como le quedaron Esta galleta también es muy buena Es como el bizcocho de fácil de hacer Porque se lo volverá más todos los ingredientes Y tenemos un producto bastante bueno Para los que tienen negocio Pueden venderlo O si lo quieren hacer en casa Hoy estamos con una receta mangueada Para los amigos que se vienen conectando De galleta mangueada Para los amigos que se vienen conectando Vamos a usar una boquilla De estrella grande El numero que quieran Siempre y cuando sea Una boquilla grande Ok Es una boquilla de estrella grande Puede ser De cualquier tipo Que sea grande Y vamos a poner Sobre bandejas engrasadas Y vamos a poner Sobre bandejas engrasadas Ok Ven que fácil Que bonitas que se ven Es una forma También podemos hacer Tipo lenguas Pregunta Giselle Que si quisiera agregar Alguna semilla En que momento lo puede hacer Al final Al final del batido Al final del batido Si También podemos hacer Desde Guatemala Los saluda Mari Un saludo a Mari Pueden hacer lo que se les antoje Las formas que quieran Si Pueden diferenciar El sabor por formas Tenemos Nicaragua República Dominicana Guatemala El Salvador Muy bien Entonces seguimos Una receta que brinde bastante Estamos haciendo aquí Medio kilo Sabe para bastante galletas Y distintas figuras También puede ser solamente así Pequeñas Acuércate Trinidad Pueden hacer Sonido En la última Sola Sola Luz Un saludo Mujer Un saludo Un saludo Podemos igual Las pueden hacer de jengibre, cardomomo Lo que quieran, clavodolor, canela Le pueden poner cualquier sabor que quieran Ralladura de algún cítrico Ralladura de granja, de limón Le pueden bajar un 10% de harina de trigo Y le ponemos cacao amargo Necesitamos de chocolate también Esta es que si utilizaste margarina o mantequilla Margarina, puede usar mantequilla también Nada más que va a encarcelar un poco más el producto Entonces podemos igual Sigue haciendo formatos Podemos hacer conchitas también ¿Harina fuerte o suave? Usamos harina fuerte porque no quiero que se expanda mucho Con harina suave voy a tener el problema de que se va a expandir mucho Se puede deformar la galleta La persona, Madre Fernández te pregunta que cómo haces para que la boquilla no se te salga de la manga Bueno, entonces aquí Es un huequito pequeño También se pueden usar lo que llamamos tornillos Tornillos de pastelería Normalmente yo lo que hago es jugar un poco con el tamaño de hueco de la manga Para que se salga Para que se salga Para que se salga No se salga El polvo de hornear también tiende a A esparcirse un poco la galleta Entonces no me gusta mucho comer polvo de hornear Saludos a Victoria desde Tennessee la harina que podemos utilizar es la fuerte para evitar facasa fuerte acá está harina facasa fuerte para evitar que se expanda la galleta coco, maní un poco de fresa con un agujito aquí tenemos maní dice mariela que ella hace galletas y le quedan crudas por dentro que por qué será la temperatura del horno está muy fuerte aquí tenemos un poquito de coco también nos pregunta Lidia que si esos besitos se les puede poner confitillo encima o en el centro siempre y cuando sean termoresistentes que no se vayan a bañar por el horno si se puede gracias Katia por el saludo aquí tenemos la cantidad que sale de un kilo medio kilo de medio kilo esta cantidad nos salió de medio kilo de harina fuerte, harina facasa fuerte ok para Beatriz Quintanilla la casa fuerte Beatriz la receta va a quedar colgada en el video podemos usar un glaseado de fresa también dice que si se pueden hacer en forma de margarita también si crecen las galletas pregunta que si crecen crecen un poquito verdad no se quedan de ese tamaño ya se crecen un poquitito la harina facasa fuerte es la que tiene letras verdes es esta de un 12.5 o un 13% proteína más o menos super fácil y rápida vieron es la receta esta harina acá en Costa Rica que se consigue en algunos en Maica por ejemplo o llamar a los 800 harinas o pueden llamar a los 800 harinas y ahí ellos le dan toda la información de donde pueden conseguir la harina en realidad se pueden hacer como ustedes gusten les pueden poner jalea como dice usted este Mari Mari es Mendoza le pueden poner un glis de fresa coco maní semillas como lo dijo la compañera al principio en Guatemala ¿cuál harina sería? ¿sabe? virgen de covadonga virgen de covadonga para Maglory en Guatemala es la harina virgen de virgen de covadonga se puede hacer a mano dicen batir a mano no, no queda bien va a quedar los grumos de azúcar ahí muy o tienes que darle mucho a batir esforzarse mucho esforzarse mucho para que quede bien muy cremada va a quedar una galleta muy dura ok estamos metiendo las galletas a qué temperatura y cuánto tiempo 175 grados entre 20 y 25 minutos la galleta vamos a ver la formulación acá está la formulación y cuánto tiempo en República Dominicana se acuerda qué harina tienen que usar no, tienen que llamar a molinos modernos es que no me acuerdo las harinas torcas de cada país tienen que llamar a molinos modernos en República Dominicana y que pregunten por harina fuerte y esa sería la línea ideal para esta galleta una respuesta para María Rocío Adames llamar a molinos modernos en República Dominicana y consultar por la harina fuerte por favor la harina en Costa Rica es fracasa fuerte empaque verde letras verdes esa es la formulación y aquí vamos a ver de medio kilo que creo que hicimos ahorita esa es la formulación de medio kilo alguien pregunta que si sería harina tres ceros posiblemente la de República Dominicana está bien tres ceros Félix es dos gramos es dos por centavo esta vez se puede leer en voz alta para que la gente pueda ok la galleta mangueada que hicimos hoy está compuesta por harina fuerte que son 500 gramos hicimos medio kilo tenemos 235 gramos de azúcar 250 gramos de margarina sal tenemos dos gramos huevos 100 gramos y leche 60 gramos sería la este receta del día de hoy y el procedimiento sería pusimos todos los líquidos primero batimos un poquito cremamos y luego incorporamos la harina sería eso se bate hasta lograr una masa homogénea se saca se coloca en las mangas y se hace a su gusto usamos vainilla también usamos vainilla cierto se le puede añadir semillas como dijimos ralladuras de azúcar cítricas como limón naranja podemos añadir color también verdad también se puede poner color podemos poner cacao también cacao cacao amargo sería verdad en ese caso polvo aquí le quitamos 50 y le ponemos 50 le quitamos 50 gramos de harina y le añadimos 50 gramos de cacao por si las quieren de color café almendra almendra molida también le pueden poner en lugar de esos 50 gramos de cacao se le puede poner almendra molida es la misma que usan para hacer el pan pregunta Victoria la harina que si si Victoria es la misma que usamos para el pan baguette el tiempo de horno son de 20 a 25 minutos en 170 grados alguna pregunta alguna duda dice María y Ale que si la harina comercial es la que se conoce como fuerte en Costa Rica no sé qué se refiere con comercial si preguntan varias personas han hecho la misma pregunta y la comercial es de Costa Rica ponen a qué se refiere Ale y María en comercial si en Guatemala como dijimos Virgen de Covadonga gracias gracias para Alexandra estos saludos se los agradezco mucho igual en Guatemala igual pueden llamar a Molinos Modernos y ellos les indican dónde comprar la harina también se puede hacer con gold medal me parece que no porque dijiste que era una harina pero vamos a tener una galleta más baja más expandida más expandida si se nos se nos expandiría más la galleta y no nos quedaría tan formadita como con harina fuerte es azúcar común azúcar corriente no glas pueden usar harinas para mercado sí pero el problema es que vamos a extender mucha galleta preguntan por la glas azúcar glas no azúcar normal que precio podrían vender esa galleta podríamos sacar el costo verdad de la receta y hacer un cálculo ahí normalmente en costa rica el precio de mercado de una bolsita de 10 unidades ronda entre dólar 30 y dólar 50 más o menos entre 800 y mil colores si le puedes poner jalea de fresa julia qué dice después del huevo dice leche leche dice leche ahí está puede sustituir parte de la grasa por mantequilla o toda la grasa pregunta Katia que si esas galletas son como las de la españolita no sé es que no no bueno nunca las vamos a probar esta es una receta básica de aquí en adelante recuérdense que lo que le da lo que le da la textura boronosa a una galleta es la cantidad de grasa entonces ustedes tienen aquí aprenden a jugar si tienen una galleta más boronosa jugamos un poco más con más grasa aquí yo creo que ya lo hemos contestado pero para aclarar qué diferencia hay entre harina o multipropósitos y esta harina o sea harina fuerte tiene mayor cantidad de proteína por ende más gluten y nos da más tenacidad entonces tener tenacidad hay más resistencia a que se expanda la galleta en cambio con una harina débil la galleta se va a expandir más fácilmente aquí te están preguntando por los recetarios los recetarios están a punto a punto a punto de salir a punto a punto de cocinar ya están casi casi listos azúcar corriente para la que para laury que pregunta ya contestamos el golmedal que ya nos dijimos que mejor usar harina fuerte en Costa Rica mucha gente piensa incluso en una página que se llama panaderos de Costa Rica que piensan que golmedal es fuerte y no golmedal es multipropósito si sirve para hacer pan si para hacer todo pero el problema es que no es no tiene tanta proteína como la vacasa ¿verdad? ok para uso en una panadería no podemos compararla con vacasa aquí Lidien nos aclara que harina comercial es la que se encuentra en cualquier supermercado o sea me imagino que es una harina sin marca o golmedal o así esas marcas que hay en el supermercado se puede como les digo el problema es que va a entre menos cuerpo de la masa y se va a expandir mucho más 5 minutitos y sale pregunta técnica a ver ¿de dónde? ¿por qué las galletas tienden a crecer y no llegan no llevan ningún impulsante artificial? normalmente siempre la harina va a crecer un poquito en el horno aunque hagamos una pasta 1, 2 y 3 que no tiene nada de ningún leudante siempre crece un poquito la harina en el horno se expande por el calor y más aún los productos que llevan huevos como este para Ginette usamos azúcar corriente Ginette pregunta que si es alguien le dice que es por el huevo que crece si cuando no lleva huevo por ejemplo como la pasta 1, 2 y 3 este normalmente es porque los ingredientes se expanden por el calor si Magali normalmente dos huevos son 100 gramos más o menos no no se puso polvo de hornear Cristian creo que nos van a durar menos de los 20 porque hay unas galletas un poco más pequeñas van a ser como entre 18 minutos los huevos y la otra bandeja si va a durar 20 o 22 si ya eso dependería del tamaño de galleta que queramos hacer entonces tienen que vigilar la galleta antes de los 20 minutos va a estar eso es un parámetro siempre les digo el horneo se va a medir de acuerdo al gramaje de la pieza entonces si tenemos una pieza más grande va a durar más si tienen menos pues va a durar menos la facasa en que más se puede utilizar para aprovechar en todo lo que es panes en todo lo que es panes porque no le colocas polvo de hornear pregunta Félix porque se expande un poco pierde la forma se expande Félix pierde la forma del rizado de la boquilla quedaría como lisa si podríamos poner .5 alguna gente le pone pero es muy poco hay una hay una compañera que nos pregunta Ana ha preguntado varias veces te la voy a hacer para darle el servicio donde puede conseguir la masa del comal en los supermercados los supermercados los venden la he visto en pali la he visto en goldmark la he visto en varios mercados si o si quiere grande el saco ha morido bueno ya la galletita casi no va a salir ya explicamos que por el tema del tamaño la galleta puede que dure menos aquí tenemos una situación para que aprendamos juntos si falta ya están ¿por qué? porque pusimos un tamaño pequeño en galleta en donde habían solo grandes entonces tenemos que sacar las chiquititas sacamos las chiquititas para que no se pasen y volvemos a meter la bandeja al hono es sencillo gracias desde el salvador a Inés bendiciones igual nuevamente voy para adentro unos ¿qué? tres minuticos más tres cuatro minutos más aquí están unas poquitas las chiquititas que ya salieron del horno si no se deformaron quedaron bien formaditas ahí lo pueden ver si yo le pongo polvo a otra se va a perder la figura de la de la boquilla o si hubiéramos usado otro tipo de harina suave como lo comentan ahí probablemente también se expanda y se nos no podemos observar también definida la forma como las ven dice alguien que quedan como julietas como julietas las julietas yo las conozco diferentes las julietas como redonditas ¿no? esta es muy rica esta es muy rica o pregunta más bien lo que hace es una pregunta quedan como julietas la julieta es diferente dice que en wallman no hay ni en palí ni en más por menos ni en maxi palí yo las he visto en palí ok está hablando de acá de captago en costa rica dice que la encontró la encontró en la super despensa no la he visto en palí la he visto bueno vamos a preguntar le vamos a contestar a ali garita si el horno ya lo habíamos precalentado dale ya estaba precalentado para poder meter la galleta exactamente apenas para un rico café a esta hora si se le antojan a cualquiera verdad ahí se ven y huelen delicioso imagínense que aquí le pusimos vainilla si le ponemos en alguna ralladura de naranja o de limón o como dijeron ahí cardomomo jengibre van a oler deliciosas también si como margaritas posiblemente parecen si estas galletas si tienen una peculiaridad que tenemos que empacarlas hoy mismo porque si no se ponen suaves mañana no se ensuavizan si hay que esperar a que se enfríen bien fritas y las empacamos ya sean en cajita o en en una bolsa en una bolsita especial cerrado o cipro con una bolsita ser sellada si de liria tiene razón también hay harina falsa y también del comal yo la he visto con la harina winter lo que pasa es que es una harina más suave es lo que estábamos hablando ahora se nos van a expandir no nos van a quedar tan bien definidas como estas puede que funcione puede que en winter puede que le funcione pero puede que le queden más bajitas más expandidas ellas se bajan un poquito por por ser harina un poquito más suave más débil se ven deliciosas ya estamos por tomar café acá ya salen las otras más grandecitas aparentemente aquí están las lengüitas no las lengüitas no son como una formita bonita y bonita de un pétalo como de hoja las redonditas también están acá muy muy ricas es un olor delicioso combinado maní fresa vainilla mantequilla margarina es un olor riquísimo si si se ven y huelen muy bien walter acá tienen otras de coco si eso le falta acá nos ganaron las pequeñas en esta bandeja no es nada complicado solamente se sacan y ya tener cuidado solamente así 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 hacemos un solo tipo es más fácil si si todas tuvieran un solo tamaño no habría que hacer esto no tendrían de qué preocuparse acá tenemos las de maní las de coco es un olor delicioso claro si pudiéramos le damos una a cada persona que está por ahí para que como las ven se ven bonitas verdad deliciosas se ven bien más cerquita más deliciosas y la forma es lindísima quedó perfecta la forma de todas vean ven acá que lindas las lenguas o los deditos como le quieran llamar esta es preciosa se ve con maní y se ven y huelen es una delicia a mí me gusta la de maní o la de fresa y fácil de hacer súper súper fácil de hacer es una tentación el olor aquí a caliente a maní a coco a fresa vieron que bellas se ven todas bien formaditas si quedan tostaditas quedan tostaditas sí tienen que quedar tostaditas ellas con la recomendación de empacarlas apenas enfríen y sellarlas para que no se nos pongan suaves sí se ven huelen y saben deliciosos con un cafecito caliente a estas horas con un refresco también saben rico no se preocupen sí pueden empacarla en frasco hermético verdad no pasa nada bolsitas también herméticas no pasará todo lo que sale vean es algo increíble come toda la familia o si es para vender nos salen varios paquetitos son bastante rentables son para vender gracias Marisela desde Guatemala es un producto que con una batidora pequeñita podemos hacer bastante la vida útil empacada hasta 22 días o más bien empacadito bien selladito o si sacamos de la bolsita volver a cerrar bien no pasa nada dura 22 días Laura la que quiera puedes venir a comértela harina 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 facasa como dijimos es la que estamos usando fuerte acá en Costa Rica verdad puede agregarle un baño de chocolate puede hacerlo puede hacerle con chips con chips de chocolate también vean aquí nos llenamos y llenamos y llenamos bol y con medio kilo de harina vean es super rentable super deliciosas para los chicos en la casa es algo rico fabuloso les va a llamar la atención por la figurita los colores podemos también pensar una galleta de esa mañana en chocolate ponerle maní almendras confites botonetas la temperatura son 170 de 18 a 20 grados 20 lo tienen que minutos lo tienen que vigilar perdón dependiendo del tamaño de la galleta vea que no cuesta nada podemos sacar a las que van estando ya listas se van sacando vieron que rápido el live de hoy porque es una receta muy rápida muy fácil de hacer y muy útil muy muy útil si 170 grados ok si no hay más preguntas vamos a ver vamos a dar 5 minutos para que pregunten que nombre se les conocen galleta mangueada galleta mangueada o de sabores porque usted la puede hacer del sabor que quiera que guste este vamos a dar 5 minutos más para que pueda hacer preguntas y si no damos por terminado el live de hoy está muy económica la receta muchas gracias se aceptan envíos dice Laura delicioso para la mañana para la tarde para una tarde para mandar meriendas con los chicos para mandar meriendas saludables con harina fuerte facasa no hay preguntas más proteína alguna otra pregunta sino para dar terminado aquí nos preguntan no lleva agua la fórmula no solo leche tuvimos 200 personas ahorita ya se han ido un poquito y tenemos 130 personas si si muy fáciles de hacer Lucía leche si el leche lo que lleva lleva 60 gramos de leche muchas gracias a todos ustedes entonces por el el ratito de hoy bueno muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy estoy pendiente siempre de los proyectos ya casi 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 salto este y vamos a seguir dando los lives todos los martes y jueves a ver donde que pase algo como estos últimos dos jueves lo pasamos para viernes o cualquier otro día pero siempre vamos a estar con ustedes los videos van a seguir siendo gratuitos para todos pero ya es que ustedes puedan compartir la página para que mucha más gente se vea beneficiada los alfajores para cuando te preguntan aquí como tres pesos si están programados no recuerdo si es para el martes no recuerdo pero si están programados vienen alfajores y tirámides si no me equivoco si habíamos dicho que se agregaba ralladura de limón ralladura de cúrcuma ralladura de naranja de jengibre perfecto estamos entonces para Laura perdón pero para Laura la puede convertir ella quiere en libras lo que yo recomiendo y lo voy a juntar en el folleto es una aplicación para la conversión de gramos a líos muchas gracias a todos muy buenas tardes gracias por acompañarnos y nos esperamos para el martes y yo lo prometo hasta la tarde gracias 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 gracias